Hoy vamos a instalar la nube Digo, ayer no tuve tiempo Pero hoy sí tengo tiempo A ver, para la especial vamos a jugar Vamos a jugar stand-up Roblox Listo A ver, vamos a empezar una partida A ver qué partida nos toca Digo, partida, no partida A ver, nos va a tocar Humble, tumble Que no A ver, nos va a tocar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Justo un anuncio. Gracias. 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 Mi cabeza. Gracias. 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 Gracias.